Hola amigos, bienvenidos a un avance más de Eternamente Amándonos en este tu canal Zona Show. En el capítulo de hoy de tu telenovela Eternamente Amándonos, veremos que luego de la fuerte pelea que tuvo Rogelio con Marco por defender el honor de Blanca, las cosas andan muy tensas, es por eso que Martina exige que Blanca no se acerque para nada a Marco. Para ello cuenta con la ayuda de una de las encargadas del servicio del hogar, que la mantendrán al tanto de todo. Y Melda se entera de que Blanca intentó quitarse la vida, para ella esto no es más que una estupidez. Paola le da consejos a Blanca para que se haga más fuerte y que solo sea ella la que decida cómo llevar su vida, sin temor a ser juzgada. Además, Micaela advierte a Martina que si bota a Blanca de la casa, ella se irá junto a su hijada, pues no la dejará sola. Pero Martina le encara diciéndole que es una malagradecida. ¿Qué te pareció este nuevo avance de Eternamente amándonos? Cada día sube la intensidad de los capítulos de título de novela favorita y se ponen más interesantes, con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque, además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!